Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro nuevo curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XC7 y la base de datos Firebird, que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces en este primer video vamos a realizar lo que es la verificación, instalación y descarga de las herramientas que vamos a utilizar en nuestro proyecto de aplicación de ventas. Este es un proyecto que es un poquito más extenso que el que hicimos con Delphi XC2, XC4 y MySQL, pero que ambos son válidos. Acá retomamos nuevamente la base de datos con la que mejor se maneja a mi modo de ver las cosas, el Delphi, que es Firebird. Recuerda que Firebird es una base de datos que nace a partir de la liberación del código hace unos años de Interbase, y se ha convertido en una base de datos muy robusta de código libre, que por sus características y sus orígenes se lleva muy bien con Delphi. Entonces vamos a comenzar a realizar lo que es nuestro curso, también vamos a utilizar una herramienta que es la que ya conoces, si has tomado los dos cursos previos de Delphi 7, ok, y es la herramienta de IB Expert. El IB Expert entonces nos va a servir como el software que nos va a permitir administrar nuestra base de datos e incluso crear los diagramas para relacionar nuestras tablas de la aplicación. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Lo primero que te recomiendo que hagas es que en tu disco local C te crees una carpeta que se llame Curso Delphi Ventas, ok, y dentro de Curso Delphi Ventas, una que se llame Herramientas. Ya luego aquí vamos a crear lo que es la aplicación. Vamos a crearla una vez, la carpeta Aplicación. Ok, y acá estaría en las herramientas. Aquí tengo el Firebird 2.5 para procesador de 64 bits y tengo también el IB Expert. Entonces vamos a enseñarte, aunque te lo voy a suministrar, como lo descargas. Aquí tenemos a Firebird SQL.org, la versión actual es la 2.5, ok, están trabajando en la versión 3. Todavía no es estable al momento de realizar este video en noviembre del 2015. Y bueno, la versión 2.1, aunque también nos sirve, aquí ya está descontinuada, descontinuada en cuanto a soporte, ok. Entonces lo mejor es utilizar la versión 2.5. Cuando entras a Firebird SQL.org, te trae acá hasta la página del Home. Luego te vas hacia Downloads y luego a Server Package y llegas a esta página que era donde arrancamos. Entonces aquí tienes las versiones para Win32. El Classic, Super Classic y Super Server, que es la que más conocemos. Ok, y aquí tenemos la de 64 bits, que es la que bajé 10 megas. Le haces clic aquí, te va a llevar hacia Source Force Net. Y vas a descargar este archivo que tenemos acá a continuación y que te lo voy a suministrar de todas maneras. A todos los suscriptores que obtuvieron su suscripción Premium, ok. A todos los cursos. Bien, en cuanto al IB Expert, aquí tienes la dirección del IB Expert. Recuerda que puedes registrarte aquí en el IB Expert Download Center. Con un nombre de usuario, un password, te registras, ¿verdad? Y él te va a crear una cuenta para que puedas descargar la versión de prueba de 45 días. Aquí en Download, ok. Te dice que deberías ir al Download Center. Y entre otras características, te dice que puedes descargar la versión personal con funcionalidades limitadas. Pero puedes descargarla también desde el IB Expert Download Center. Aquí tienes también documentación sobre IB Expert y también la forma de pago. Como comunicarte si el pago va a ser por tarjeta de crédito al sales.ibexpert.com Ok. Entonces, ya aquí te voy a suministrar la versión de uso personal, la de IB Expert que tengo. Y bueno, vamos a comenzar en primer lugar instalando el Firebird. Vamos a hacerle doble clic. Le damos a ejecutar. Sí, aquí en la ventanita. Ejecución en español, el idioma. Aquí está el asistente. Esto en realidad es bastante sencillo. Instalar. Aceptamos el contrato. Le damos a siguiente. Se requieren 2,3 MB de espacio libre en disco. Casi nada. Y acá escogemos instalación completa de server y herramientas de desarrollo. Dejamos el componente cliente que viene por defecto, herramientas de desarrollo y administración. Y componente del servidor con el ejecutable SuperServer. La selección actual requiere al menos 34.8. Ok. Tampoco es mucho. Para continuar vamos a hacer clic. Esta es la carpeta donde se va a instalar. Y aquí vemos. Usar al guardián para controlar el servidor. Esto lo vamos a dejar marcado. Ejecutar el Firebird como un servicio. Iniciar Firebird automáticamente cada vez que se inicia el sistema. Instalar el applet en el panel de control. Esto es importante. Vamos a copiar la librería cliente de Firebird al directorio System. Y copiar la librería cliente como GDS32DLL para soporte a aplicaciones antiguas. Todo esto lo vamos a marcar dejando aquí al ejecutar el servidor Firebird como un servicio. Le damos siguiente y procedemos a la instalación. Esperamos un momento. Estamos listos por aquí. Yo le voy a decir que inicie el servicio de Firebird ahora. Para verificar que el servicio de Firebird logró instalarse. Nos vamos aquí al panel de control. Nos vamos a la parte de sistema y seguridad. Aquí en sistema y seguridad nos vamos hacia herramientas administrativas. Aquí tenemos a los servicios. Vamos a ubicar aquí al Firebird. Aquí tenemos, mira bien. Firebird Guardian está iniciado. Y el Firebird Server también está iniciado. Ok. Entonces, ahí tenemos la prueba de que nuestros servicios están ya instalados. Aquí lo vemos. Vamos a abrirlo aquí. Ahí. Automático y está en manual. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cerramos acá. Cerramos. Y cerramos. Muy bien. Luego de verificado que todo este operativo en cuanto al servicio de Firebird, vamos a pasar entonces a la instalación del IBEXpert. Nos bajamos aquí la versión de prueba. Vamos a ejecutar. Permitimos que realice cambio en el equipo. Y aquí tenemos el asistente. Le damos siguiente. Aceptamos los términos de la licencia. Se va a instalar aquí en Program Files x86.hksoftware. Quitamos todas estas opciones que ves aquí. No lo vamos a necesitar, sino simplemente el IBEXpert ID. 27,2 MB de espacio. No vamos a crear iconos. Le damos a instalar. Finalizamos. Nos vamos entonces acá, a la parte del HK Software, IBEXpert. Vamos a ejecutar. Le damos a OK. Y estamos listos. Ve que aquí nos da una opción que es el Database Designer. Eso ya lo vamos a ver en los próximos videos. Y aquí, para registrar las bases de datos, e incluso crearlas. OK. Crearlas en primer lugar y luego registrarlas. Bien. Entonces, ya con esta opción del IBEXpert, nos vamos a ver en el video número 2 para realizar la primera prueba de comunicación entre Delphi y Firebird. Luego nos pasaremos acá al IBEXpert para crear lo que serán nuestras tablas del proyecto con Delphi XC4-XE7 de este curso. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina